Bueno chicos, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre los tipos de calentadores de agua y su funcionamiento. Vamos a ver que existe una gama ya importante de tener calentadores de agua. Antes solo habían pocas opciones, ahora existe una gran posibilidad. Bueno, primero, ¿qué es un calentador de agua? Se le conoce como calentador de agua o caldera o boiler. Son los nombres comunes o calefón en algunos lugares como Chile. A los dispositivos termodinámicos que se utilizan, que utiliza energía para poder elevar la temperatura del agua. Entre los usos domésticos y comerciales, el agua caliente está la limpieza en la regadera, en la cocina o también incluso hasta para calefacción. Existen calentadores donde tienen las dos funciones, tanto funcionar para poder elevar la temperatura del agua como también como calefacción. Los que son de moda son los de paso, aunque existen, como les digo, una gran cantidad de tipos. Vamos a ver que todos los calentadores, los de depósito, este tipo de boiler o calentador, se caracteriza por tener un tanque interno. Tener un tanque interno en el cual se almacena la mayor cantidad de agua, es un receptorio donde vamos a tener el agua ahí cargándose. En este elemento se caliente el agua hasta llegar a la temperatura marcada por el termostato. Hay que tener en cuenta que cada vez que se enfría, cada vez que se enfría o se ocupa el agua, si se enfría, pues el termostato como tiene un nivel de temperatura, automáticamente se prende el boiler. Si se ocupa el agua, se prende el boiler. Ese tipo de calentadores, por eso hay veces de que en general en algunos lugares se vuelve de un gasto importante. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tenemos un calentador y lo ocupamos muy poco tiempo, por ejemplo, en las mañanas, y este lo dejamos así prendido con la temperatura máxima durante todo el día, se enfría y se vuelve a prender, se enfría y se vuelve a prender. Aunque no se esté ocupando, tiene esa dualidad. Vamos a ver que existe. Este, existe según la cantidad de servicios que hay, existe para un medio servicio, un servicio o dos servicios. ¿Qué significa cada una de las cosas? Se conoce como medio servicio a un lavabo. Se conoce como un servicio al baño de la regadera. Para que lo tengamos claro, el elemento, recordemos que menos gasta agua, es el lavabo. ¿Cuántas unidades mueble gastaba un lavabo? Si recuerdan chicos, un lavabo gasta una unidad mueble. Por eso es que es medio servicio. El baño de la regadera son dos unidades mueble. Y existe también para dos servicios, es decir, hasta por cuatro unidades mueble. En general, los servicios van más o menos abocados a la cantidad de unidades mueble que vamos a tener. Para medio servicio, estamos hablando para medio, un baño, un medio baño. Para un servicio, una regadera, un baño en regadera. Y por último, para dos servicios, para un uso de lavadora o un baño en tina. Vamos a ver que eso es importante. Hay que tener en cuenta esa situación siempre que vayamos a tomar en cuenta. Repito, el servicio va más o menos de la mano con la cantidad de unidades. Medio servicio, medio baño, un servicio, un baño completo. Y ya dos servicios, podría ser una cocina más el baño o centro de lavado más cocina. Y si necesitaríamos un poco más, habría que ampliar la cantidad de necesidades. Según la cantidad de personas o del número de servicios, es la cantidad de litros a tener en cuenta. Por ejemplo, si tenemos una casa, si tenemos una casa que vamos a tener de una a dos personas, el número de servicios, por ejemplo, que tengamos un cuatro, va a ser importante tener unos ciento uno a ciento treinta litros. Un número de personas de tres o más, el número de servicios puede incrementarse hasta cinco. Y el número de personas de cuatro, el número de servicios van a incrementarse hasta seis. Aquí es importante esta lista. Sin embargo, hay una razón. También depende de la cantidad de baños. Si nosotros tenemos dos baños, aunque tengamos una cantidad de personas grande, la cantidad de baños marca cuánto vamos a ocupar de agua. ¿Qué es lo que va a estar pasando? Pues vamos a estar ocupando el agua que tenemos para los baños. Entonces, uno de los más ocupados dentro de este rango van a ser los calentadores que tienen más o menos un depósito para de ochenta a cien litros. Según un diagrama de corte o un diagrama de piezas, lo podemos observar en ambos sistemas, cómo está marcado nuestro calentador. Nuestro calentador tiene de un lado la línea de agua fría y del otro lado nuestra línea de agua caliente. Chicos, alguien que me recuerde, ¿qué diámetro de tuberías tiene cada una? ¿Media pulgada? ¿Tres cuartos? Ay, qué bueno que alguien contestó. Gracias, este... Gracias, Diego. Tres cuartos. Tres cuartos es el espacio de la boquilla de un calentador, tanto para agua fría como para agua caliente. Bueno, después de la salida vamos a tener dos partes importantes del calentador, una parte que es la línea de drenado, la línea de drenado, el agua, dependiendo del lugar donde vivamos. No sé si se han dado cuenta que cada lugar tiene una cantidad de, pues, de sales, salitres y demás sustancias, el tipo de agua. Entonces, o bueno, no sé su experiencia, pero no sé si han dado cuenta que de repente ustedes ven que en la regadera, en los hoyitos de la regadera, hay hoyitos que se empiezan a tapar. No sé si alguna vez les ha pasado eso. Sí, nunca. ¿Por qué pasa? Porque llegan pequeños cúmulos de sal o de salite que tenga el agua y se van pegando en ese punto. Entonces, para evitar que toda esa acumulación llegue, es importante que al calentador se le haga un drenado. Según manual, el drenado va a ser cada, por lo menos cada tres meses. Cuando el calentador empieza a perder temperatura, es lo más seguro, es que esté sucio o que tenga una cantidad de, este, de cementación a mover. Entonces, es importante siempre mantenerlo drenado. Es decir, cada tres meses lleno el tanque, caliente completamente y así como está, drenarlo. Para que con el agua caliente, pues se pueda disolver un poco y salga toda esta cantidad de, de suciedad. Después sale ahora de la línea, la línea de gas. ¿Cuál es la línea de gas? Viene la toma, tiene su llave, como lo podemos observar acá. Tenemos su llave, su regulador y viene hacia el termostato. No sé, chicos, si tengan alguna duda o alguna pregunta de este tipo de, de calentadores. Chicos. No hay que. No, ok. Bueno, otro elemento a considerar en este tipo de calentadores es el tiempo de recuperación. Debido a que muchas veces los, los boilers en este tipo son de gran capacidad, pueden llegar a tardar hasta 35 o 50 minutos en volver a calentar todo el depósito. Esto hace que el gasto en gas sea bastante grande y por eso en muchos casos es importante, pues poder ocupar algunos de mejor, de mejor prestaciones. Vamos con los segundos, con los conocidos como de paso, los calentadores de paso o de rápida recuperación o instantáneos. Es un tipo de boiler o de, muy parecido al de depósito. La diferencia radica en que el agua fría entre en tubos previamente calientes y que se calientan de manera instantánea el contacto. En este tipo de aparatos, el calentamiento se mide en litros por minuto, lo cual depende de la presión del agua. Por eso es importante tener en cuenta bien a qué altura vamos a colocar nuestro calentador y que tenga su válvula de alivio. Recuerden que en clases pasadas hayamos visto que la válvula de alivio es la válvula que va colocada. De lado del agua caliente para que el tubo tenga respiración y desasuelve completamente la tubería. Bueno, entonces aquí vamos a verlos claramente para un número de servicios de uno menos de ocho litros, servicio y medio de nueve a diez litros, de dos servicios de once a quince litros, de dos y medio servicios de dieciséis a veinte litros y de tres servicios de veintiuno a veinticinco litros. Normalmente, aquí es algo importante, ese tipo de calentadores, por ejemplo, si tenemos para un medio baño, sería un servicio, sería o para un baño completo, un servicio. Si queremos, por ejemplo, para una pequeña cocina y para un baño, uno y medio puede ser una muy buena opción. Y si tenemos una casa un poco más grande con dos baños y cocina, dos y medio servicios va a ser la mejor opción. Bueno, ventaja de estos calentadores. Estos calentadores tienen un termostato, igual que el en el anterior caso. La diferencia es que no se prende aunque se enfríe el agua. Puede pasar que ustedes se bañen en la mañana y durante toda la noche esté en lo máximo, esté en lo máximo, pero el calentador no se va a prender mientras que ustedes no ocupen agua caliente. En el momento que ustedes abren la llave del agua caliente, el termostato tiene un sistema de nivel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ve que el agua caliente se está bajando de nivel, automáticamente el termostato manda una señal y se prende el calentador. Al prenderse el calentador, entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a calentar el agua. ¿Cómo funciona este? Aquí lo podemos ver dentro del calentador. Dentro del calentador existe un tipo de tuberías, de tuberías en el cual se calienta de manera rápida el agua y únicamente mediante el uso, mediante el uso directo, va a ser que se mantenga el agua caliente. Es decir, que no hay esa desventaja de que tengan que calentar grandes cantidades de volumen, no pasa. Algunos dicen, es que capaz si no me ajusta el agua. Jóvenes, no pasa nada. Ustedes se pueden estar bañando y alguien puede estar utilizando otro elemento más de agua caliente y no van a perder presión siempre y cuando el calentador sea adecuado. Yo les recomiendo que para una casa normal ocupen uno de dos a tres servicios. En una casa normal de dos a tres servicios. Para cuando sea un departamento, uno y medio servicios va a ser una opción muy buena. No sé chicos si tengan alguna duda. Si se dan cuenta, es el mismo tipo de conexión. Tenemos líneas de drenado, tenemos una línea de entrada, una línea de salida de agua caliente y su línea de gas. No sé chicos si tengan dudas con este anterior sistema. El de paso. No dije. ¿No? Ok. Vamos con el tercer tipo que es el de paso instantáneo. Este se caracteriza por no tener un depósito. El calentamiento se hace durante el recorrido de agua fría por un serpentino tuberí interna. La elección de la capacidad del aparato depende también del número de servicios. Las ventajas de este boiler frente a los anteriores son que es una reacción mucho más rápida que la anterior. No hay tiempo de espera. No hay tiempo de espera. Yo tengo la experiencia de uno de estos. Sinceramente es súper bueno en el ahorro de gas. Toda vez que se requiere agua caliente, hay agua caliente. Aunque yo tengo uno muy parecido, que sí ocupa todavía piloto, es anterior al instantáneo, es todavía uno de paso, pero de acción rápida, tipo instantáneo. La ventaja de esas es que también igual, únicamente cuando requieres agua caliente, es que se prenden y prende automáticamente la cantidad de agua. El tamaño que van a tener este tipo de calentadores versus los anteriores es mucho más pequeño el de el instantáneo. El instantáneo es mucho más pequeño que los dos anteriores. Lo que tienen, como lo podemos ver, es un serpentín. Es una tubería en forma de de heces. Es una gran tubería en forma de heces y alrededor de esta hece hay un gran calentador. Como si ustedes pusieran un tubo, una red de tuberías arriba de una estufa y todos los calentadores estuvieran calentando este tubo. Entonces, a la entrada del agua, el agua viene a 10 grados centígrados y a la salida de la tubería sale en 70 grados centígrados de temperatura. El tipo de forma, si se dan cuenta, es un poco diferente. El tipo de colocación es diferente. Se coloca igual, vertical, como lo podemos ver en la figura, pero tenemos de un lado las tuberías. No están en la parte superior, vienen en la parte inferior. Nunca vayan a cometer el error de colocarlo este al revés. Va a fallar su calentador porque en la parte superior tiene una parte eléctrica. Utiliza un sistema con una batería para poderse prender y apagar. Una batería cuadrada. La batería del tiempo de la batería cuadrada es larguísimo. Entonces, no requieren tanto tiempo en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tiene una línea de agua fría por la parte inferior. Esta, dependiendo de la presión que tenga su tubería, va a recorrer por todo el serpentín y sale ya en agua caliente. Y por supuesto, con su línea de gas. Esa es la gran diferencia en este sentido. Las tuberías vienen de abajo, siempre van a estar abajo y no están en la parte superior. Es muy pequeño, realmente es un tamaño que será como, como del tamaño del cuadro que tengo yo acá. Realmente lo voy a intentar mostrar. Se dan cuenta, es algo pequeño. Más o menos estamos hablando de unos 60 por 80 centímetros. Viene por servicios, al igual que en los otros casos. Sí, lo único que eso sí se recomienda es que la diferencia entre el calentador, la diferencia entre el calentador y el boil y el tinaco sea por lo menos de 3 metros. La diferencia entre el calentador y el tinaco sea por lo menos de 3 metros. Eso va a generar que tenga una muy buena presión. No sé chicos si tengan hasta acá alguna duda con este segundo que es de instantáneo. No, Inge, de mi parte ninguna. Ok. Dentro de estos tres tipos, existen un tiempo estimado de vida. Este tiempo estimado de vida depende mucho del mantenimiento. Dependen mucho del mantenimiento. El de depósito, según las marcas, principalmente en el mercado, hablamos de Calorex, Cinsa y demás. Dicen que el tiempo estimado es de 10 a 15 años. Uno de acción rápida o de paso de 15 años, porque genera menos mantenimiento de cosas. Y por último, un instantáneo de 15 a 20 años. Esto es porque menos se sedimentan las tuberías y los depósitos. Sin embargo, estos calentadores tienen vidas mucho más longevas si y solo si se les puede dar el mantenimiento. Aquí la pregunta es, ¿cuándo ustedes han visto que se le dé mantenimiento un boiler? ¿Cuándo ustedes han visto que se le abra? Así que pongan a calentar el boiler y abran esta válvula de desfogue o de drenado. No sé cuándo sea la última vez ustedes que lo hayan visto, chicos. O si alguna vez lo han visto. No. Ahí está. Esa es la respuesta, chicos. ¿Quieren que viva su calentador? Háganla. Capaz no cada tres meses, como dice el proveedor, pero por lo menos recomendación cada seis meses es viable. Este, ¿se huele a lo cancino? Sí. Este, ¿el agua se puede ocupar? Por supuesto. Nada más esperen que se sedimenten y que esas piedras queden en el fondo y el agua sigue estando limpia. Entonces, como si un día ustedes hubieran gastado el agua para una regadera. ¿Sale? Este, vamos con el calentador eléctrico. El calentador eléctrico existen en los sentidos anteriores. Existen del tipo de depósito. Existen del tipo de acción rápida. No existen en paso. Pero van a ver que es una variable importante. Los de la ventaja de un eléctrico instantáneo, como les digo, que es el tipo más claro que ocupa. Ahorra una cantidad de energía eléctrica un poco mayor a los comunes. El agua caliente y limitada instantáneamente. ¿Por qué? Porque pasa por un serpentín. Vamos a ver que tiene su termostato en la parte superior. A diferencia de la anterior, no hay toma de gas. Es una toma eléctrica directamente. La toma eléctrica lo vamos a ver en el próximo semestre. Pero debe tener un cableado mínimo con un calibre número 10, tanto en fase como neutro. Para evitar problemas. Ahí está. Otras opciones actuales en el mercado, aparte de los sistemas eléctricos, que es el primer caso. Existen las regaderas eléctricas. Así que es un sistema igual muy parecido. Existe también el calentador instantáneo eléctrico, que es el que estamos viendo en el último. Y también el calentador, el calentador para lavabos. Este calentador para lavabos o para fregaderos. Igual viene el agua de toma fría. Ustedes mandan el agua de toma fría. Este es algo bastante viable cuando también no, este, cuando tenemos una idea de hacer una instalación y no se piensa hacer algo tan, tan grande. Por ejemplo, en un departamento puede ser una muy buena opción. Viene la línea de agua fría. Después de ustedes de poner la línea de agua fría, ponen una T. O ponen, sí ponen una T. En una, en una de las tuberías, ustedes mandan directamente hacia la toma de agua fría del lavadero. Teniendo en cuenta que aquí podríamos tener nosotros nuestro lavadero. Digamos que aquí tenemos el lado de la fregadero fría, caliente. Entonces, el agua fría ya está lista. Entonces, ¿qué pasa con el agua caliente? El agua caliente hace lo siguiente. Sale el tubo de agua. Sale el tubo de agua fría. Pasa por este equipo. Pasa por este equipo que es el que está acá abajo. El calentador para fregaderos o lavabos. Y ahora sí sale el agua caliente. Si se dan cuenta cuántas tuberías traíamos nada más. Únicamente traíamos una tubería. Únicamente traíamos una tubería. Dividimos con una, con una T y ya tenemos agua fría y agua caliente. No olviden, chicos, que siempre hay que colocar una pequeña llave antes de cualquiera de estos elementos para poder cerrar y no tener tanto problema. No sé si tengan dudas, chicos, con ese tipo de elementos. Los calentadores para, para lavabos o para fregaderos. ¿Esos calentadores se instalan a la toma de gas? Este, no son eléctricos. Todos estos que se están viendo acá son eléctricos. Los de la regadera, sí. La regadera eléctrica, cualquiera de estas dos que vemos en el centro. O este, o este calentador para, para agua de fregadero. Lavabos son eléctricos. No me acuerdo quién es el que preguntaba la clase pasada si los trituradores de drenaje tenían que conectarse a la energía eléctrica. Sí, este igual pasa. Tienes que tener los cables para energía eléctrica directamente. Solo que hay que tener cuidado. No cometan errores. Existe el calentador para lavabo y fregadero eléctrico. Y existe la regadera eléctrica. ¿Los pueden ocupar en el mismo baño los dos? Sí. ¿Pueden poner uno en vez de otro? No. No pueden ocupar el de regadera para un, el de regadera para un baño. Eh, para una, para uno de manos y tampoco pueden ocupar uno de, uno de lavabo para uno de, este, regadera. Cada uno con su propia utilización. ¿Sale, chicos? Inge. Mande. Igual en cuestión de eso se tiene que dar mantenimiento, ¿no? El mantenimiento que tiene es que, este, es muy parecido a lo que se le debe hacer a las planchas. No sé si se han dado cuenta que existe en los supermercados agua para plancha. No. ¿No? Bueno, si han visto que, ¿quiénes de ustedes han planchado alguna vez? Sí. ¿Ya se dieron cuenta que la mayoría de planchas en la actualidad llevan agua? Sí. El agua que le ponemos normalmente, lo voy a ver de esta manera y no por otra cosa. Nos dicen en casa, ¿sabes qué? Ponle agua de, de garrafón y no pongas agua de grifo. Porque en teoría es más limpia del garrafón. Sin embargo, hay que colocar agua desalinizada, agua desalinizada. Y esa agua se debe de comprar. No debe ser ni siquiera de garrafón. La de garrafón todavía tiene sales. Hay que comprar un agua de mucho mayor calidad. Entonces, para estos equipos hace algo muy parecido. Se le pone un líquido como agua desalinizadora, se deja durante un tiempo, se pone a calentar para que hierva, despega todo lo malo y listo. Así que es un mantenimiento que se puede hacer en casa fácilmente. No sé si tengan alguna pregunta o dudas. ¿Chicos? No, Ingrid. ¿No? Ok. Por último, pero no menos importante, el calentador de solar. El calentador solar, pues su nombre lo dice, no ocupa energía eléctrica o gas LP, o como los anteriores que ocupaban, leña o carbón. En este consta principalmente de tres partes. Un calentador solar, número uno, el colector solar, que es el que se encarga de juntar el agua, el calor. Estamos hablando de una tubería en base de tubos de vacío. Ahí, por ahí, entra el agua fría y se calienta a lo largo de estas líneas. Se va calentando a lo largo de estas líneas. Cuando está caliente, se va directamente a un tanque térmicamente aislado. El tanque con el que se aísla, normalmente el tipo de calentadores, son tanques de gran calidad para que la temperatura no se pierda a lo largo del día. No dependen, no dependen de la temperatura del lugar. Muchos piensan que si en lugares de, por ejemplo, si estamos hablando que estamos en lugar de calor, por eso van a funcionar mejor, y en lugares fríos va a funcionar mejor, menor, no. Dependen de la cantidad de luz que puedan captar. Depende de la cantidad de luz que pueda captar. Entonces, en temporadas como diciembre, cuando el sol está cayendo a plomo, vamos a ver que el agua va a ser de mucho mejor temperatura que en temporadas como ahorita, que estamos viendo que nuestros cielos aparecen en algún momento claros, pero a veces también se oscurecen por las lluvias. Entonces, es una muy buena opción. Ese tipo de calentadores dependen de la cantidad de tamaño. Por ejemplo, existen de 150, 200, 300, 400 litros. Aquí sí dependen directamente del depósito. Es importante que estos los sepan colocar o los coloquen mano de obra calificada. En cualquiera de estos, por supuesto, siempre debe ser eso. Pero aquí es importante mantener esta idea por la opción de que se debe de colocar bien orientado hacia la posición del sol y que nada le afecte, para que puedan captar la mayor cantidad de sol durante todo el día. Segunda, ¿cuál es? ¿Cómo funciona? Pues ya como lo vimos, se orienta con respecto al sol. Los tubos absorben la cantidad del sol, le impriman un mayor... una transferencia del calor conocida como termosifónico y a partir de eso ya vamos a tener el agua caliente. Algunas veces, y es una recomendación, incluso conozco personas que tienen ese sistema, recomendación, coloquen un instantáneo o uno de paso. No coloquen uno de depósito, porque el depósito va a ser el peor error. Si ustedes colocan un calentador solar y después uno de depósito, murió. Pueden colocar ustedes en este punto, aquí donde dice calentador tradicional, coloquen uno de paso o uno instantáneo, uno de paso o instantáneo y de ahí directos. ¿Por qué la opción? No es que sea obligatorio, sino que, por ejemplo, el calentador de solar, ustedes compraron uno de 300 litros, que es pensado para cuatro personas. Ese calentador de 300 litros les va a permitir lo siguiente. Les va a permitir tener al agua caliente. Les va a permitir 300 litros de agua caliente. 300 litros de agua caliente. Cada más o menos ocho horas. Es decir, cada ocho horas de luz. Si tenemos más o menos en el día como 16 horas de luz, pues ajustaría para dos temporalidades de la misma calidad. Es decir, tendríamos chance de tener más o menos hasta 600 litros de agua caliente. Pero, ¿qué pasa si recibimos visitas? O si, por ejemplo, dos días aparecen súper nublados y no alcanza la temperatura deseada, ahora sí, tener uno de paso o tener un instantáneo puede ser una muy buena opción. Incluso hasta puede ser eléctrico en ese sentido, porque llega el agua, si la temperatura del tinaco era de 10 grados centígrados, el calentador solar ya lo llevó a 40 o 50, y ya solo con el de paso lo elevan a 70 grados centígrados. Si se dan cuenta, ya es un gasto energético mínimo, porque prácticamente el agua ya viene casi caliente. Si no viene caliente, viene casi caliente, entonces ya sería el mínimo gasto. Y su tipo de conexión, si se dan cuenta, es muy parecido. Hay que tener una altura mínima, una altura mínima, una diferencia mínima de 80 centímetros entre la parte superior del calentador y la parte inferior del tinaco. Entre esta parte y esta parte, o entre la parte de salida del tubo, para ser exactos, para que se entiendan, entre la parte de salida del tubo y la salida del tinaco, entre estos dos tubos debe de haber por lo menos 80 centímetros de altura. Altura mínima entre esos dos, 80 centímetros. Por eso yo les voy a decir una recomendación. La recomendación es que su tinaco tenga por lo menos una altura de dos metros con respecto a su losa. Y van a decir, pero se va a ver muy feo. Sí, pero con eso evitan cualquier tipo de calentador que quiera poner el cliente, le va a funcionar. Incluso si hoy le colocaron uno de paso, pero después en el futuro, él quiere colocar uno de tipo solar, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque ya el tinaco ya está a la altura deseada. Ya tiene suficiente altura para poder lograr esta diferencia de alturas. El calentador solar, como lo estamos viendo, entonces pasa por un automático y puede ser una excelente forma. Bueno, no sé, chicos, si tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna, alguna, este, ¿cómo se llama? Alguna, algún comentario.